Ahora es el momento de recibir a Daniel Gassit, al embajador de Israel en la República Argentina. Bienvenido y buen día. Buen día, Hugo. Mucho gusto, realmente. Una satisfacción que nos esté visitando. Agradecemos la compañía, por supuesto, de Hugo Grin, que es secretario de Daya en Santa Fe, del doctor Alberto Zulam, que es abogado de Daya, que están acompañándolo. Bueno, ¿última etapa de su trabajo como embajador en la República Argentina, Daniel? Bueno, más o menos. No me gusta hablar de la última, pero estamos llegando a eso también, siempre. Está bien, está bien. Pero ya han sido unos cuantos años en nuestro país. Tres años y medio, voy a completar cuatro años. Tres años y medio. Normalmente el tiempo normal son cuatro años lo que voy a hacer. ¿Cómo es el análisis que usted puede realizar en cuanto a cómo nos ven a los argentinos? Digo, porque tiene posibilidad también de hacer algunas comparaciones con Perú, con Brasil, destinos que también ha tenido, ¿no? Bueno, el tema de cómo nos miran, es como nosotros. Los israelíes siempre se preguntan, ¿cómo nos miran al exterior? Entonces, nosotros en Israel mirando a los argentinos, más que todo, en los ojos de las telenovelas. Hay tantas telenovelas argentinas en Israel, y tantos jóvenes israelíes que estudian español, o sea, castellano, justamente para poder seguir esas telenovelas en su idioma natal, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué será? Parece que tiene una atracción especial para los jóvenes, las telenovelas que pasan ahí en Israel, desde chiquititas en adelante. Está creciendo la chiquita, ¿verdad? Casi Ángeles estuvieron recién en Israel en esa ocasión. A mí me gusta citar lo que dijeron casi Ángeles cuando volvieron de Israel, dijeron, eso es un paraíso. ¿Ah, sí? Sí, sabe el título. Bueno, pero esto no arranca acá, sino que arranca muchos años antes, con Topacio, con otras telenovelas que ya se veían en Israel desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Se dio una persona que se llama Yair Bori, que inmigró de Argentina a Israel, y le dijo, ahí faltan las telenovelas, entonces, los trajo de Argentina a Israel. Y las pasan en Israel todos los días. Sí. ¿Cómo definiría actualmente las relaciones entre Argentina e Israel? Muy fluidas, muy buenas. Además, tenemos contactos muy estrechos, hay como 100.000 argentinos que viven en Israel, está la gran comunidad judía que vive acá en la Argentina, y tenemos contactos fluidos. Lo que me gusta decir ahora es que entró en vigor el acuerdo de libre comercio entre Mercosur, inclusive Argentina, por supuesto, Israel, que es el primer acuerdo de libre comercio que Mercosur tenga con un país fuera del bloque de América Latina, que también es un hito, o sea, es un símbolo de las buenas relaciones que tenemos. Tenemos todos, supuesto, temas políticos que no estamos de acuerdo, como el tema palestino, que imagino que va a preguntar algunas cosas sobre ese tema. Pero, aparte, somos muy amigos, tenemos contactos fluidos, y conversamos, y discutimos, y no siempre estamos de acuerdo, pero es todo el centro de amigos. Embajador, ¿cuáles son los argumentos para que usted haya afirmado que existe preocupación, y que está siempre latente la posibilidad de un tercer atentado contra la comunidad judía en la República Argentina? Yo le diría que la posibilidad de un atentado en Argentina, en Nueva York, en Londres, en Jerusalén, siempre existe. O sea, los motivos no faltan porque los autores de esos atentados, acá en Argentina y en otros lugares del mundo, siguen en su trabajo, que su trabajo consiste en hacer detalles terroristas del mundo. O sea, los iraníes, Hezbollah, Hamas, viven de eso. O sea, imagínense organizaciones como Hezbollah, Hamas, que su única justificación es hacer atentados terroristas, o sea, viven de eso, maten a otro. Entonces, continúan y lo ejecutan, y después de lo que pasó en Argentina, pasaban muchos atentados en el mundo. Entonces, hay posibilidad siempre, no hay que negar la posibilidad de que haya atentado en cualquier lugar del mundo, inclusive en la Argentina. Y que los atentados, perdón Hugo, hayan quedado impunes en la Argentina, ¿lo hace un lugar especial que favorece, digamos, la actividad terrorista? No es un buen signo que se deja impune, pero por lo menos se sabe quién está detrás de esto. Y hay muchos atentados que pasaron impunes en el mundo, y para mí, en mi conocimiento, el terror actúa donde es más fácil actuar. O sea, donde ven que hay medidas de seguridad, que es difícil, pasa en otro lugar que sea más fácil. No tiene otros cálculos, no le importan las relaciones entre los países. Es decir, solamente los últimos cuatro atentados iraníes en Nueva Delhi, en Azerbaiyán, en Tbilisi, en Tailandia. Son países que tienen relaciones excelentes con Irán, pero los iraníes están claramente, y algunos fueron arrestados. Después de esos cuatro, algunos intentos, hay un atentado que tuvo suceso en Nueva Delhi. ¿Irán puede llegar a tener la bomba atómica, embajador? Está tratando de hacerlo. Está tratando de hacerlo. Si van a llegar, eso depende de la comunidad internacional. Pero es muy evidente y muy claro lo que quieren hacer. ¿Hay grupos Hezbollah en Venezuela en este momento? Hay oficialmente Hezbollah en Venezuela. O sea, el grupo Hezbollah, que es responsable de los atentados acá en Argentina, está oficialmente con su bandera, con título Hezbollah Venezuela, instalada ahí en Venezuela. Eso significa un peligro para Latinoamérica, digo. La penetración iraní, no solamente en América Latina, estamos en América Latina y pensamos en América Latina, pero yo siempre doy el ejemplo que no es conocido acá. Están actuando de lo mismo modo en África, por ejemplo. Por eso la penetración, ¿no? Que viene con el mensaje de paz y, bueno, mira, nuestra religión, Islam y Qashita, es la mejor del mundo, va a ganarlo. No, viene el mensaje que quien no quiere ser musulmán, son ideas medievales. Entonces, tiene que convencerlo por la fuerza, inclusive, para que sea un buen musulmán. Y un mensaje de odio hoy, pero si mira, lo que repito, mira, por ejemplo, lo que pasó en África, que si en tres países de África cortaron relaciones con Irán, justamente para acusarlo de meter en temas internos, de tratar de estabilizar al gobierno, de apoyar grupos terroristas, está hablando de Marruecos, de Senegal y de Gambia, y, tal y mismo modo, están actuando en Asia y en América Latina. No es diferente. El mensaje iraní de la revolución islámica, es que la revolución islámica, como la revolución francesa en aquel tiempo, pero miles de diferencias, tiene que dominar el mundo.